¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Jorge, bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y cómo utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Como ya viste en el título del video, este es un video muy rápido para darte las gracias por un 2023 increíble. Si celebraste ayer algo, espero que este video salga el martes 26 de diciembre. Entonces, si celebraste 24 y 25 Navidad o alguna fiesta con tu familia, espero te la hayas pasado súper bien. Este video lo hago para decirte que me voy a tomar, ve tanto Beto como yo, nos vamos a tomar un lapso de break esta semana y tal vez la que sigue. Espero que no de grabar, pero sí de publicar. Tenemos muchas cosas preparadas para el siguiente año. Me quería dar un momento para dar las gracias a todos y cada uno de los suscriptores del canal, de los que ven los videos semana a semana, de los que me han mandado algún mensaje para preguntarme algo, algún libro, etc. Muchísimas, muchísimas gracias. 2023 fue un año increíble para mí como creador de contenido. Realmente ya creo que estoy encontrando poco a poco mi voz, lo que me gusta hacer, lo que me interesa hacer en los videos. Te quería platicar que este año los videos se vieron 105,140 vistas, 105,140 veces. Un 153% más que el año pasado, en 2022. Y se los agradezco en el alma. Más de casi 2,000 horas de reproducción y más de 900 suscriptores, literalmente 902 suscriptores durante este año, lo cual nos da un total de 1,457 suscriptores al día de hoy que estoy grabando esto, 19 de diciembre. Publicamos alrededor de 59 videos durante el año, entonces un poquito más de uno a la semana. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que ven los videos, les digo. Muchísimas gracias a Beto, que sin él, sin su apoyo y sin sus ediciones y sin su ayuda, esto hubiera sido completamente imposible. Para mí 2023 fue un año muy, muy de locos y entonces sin su apoyo y lo que Beto estuvo haciendo semana a semana, esto no se hubiera podido lograr. Tenemos un 2024 preparado con muchas cosas, vienen más reseñas de libros, vienen más tecnología, más liderazgo. Te deseo que este nuevo año esté lleno de productividad, de nuevos hábitos. A mí me gusta mucho decir esta frase, que este nuevo año esté lleno de nuevas y mejores aventuras. De todo corazón, muchísimas gracias otra vez por ver estos videos y por seguirme. Te deseo un excelente 2024 y pues aquí nos vemos en los que siguen. Hasta luego y muy feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal!